Y continúan presentando a nuestro amigo Javier Martí, un habitual de revistas de sociedad. ¿Qué te ha apalancado? Hombre, claro. Como habitualmente, es el que mejor presenta en los niños de revistas de sociedad. Sea el policía. Profesional, claro que sí. Hoy vamos a hablar de viajes, por supuesto, y también vamos a hablar de literatura. ¿Podemos decirlo, Ixina, Javier? Sí, yo creo que una mezcla. Acabamos de sacar lo que nosotros llamamos los viajes de autor, que sacamos un par de veces al año. Y en este caso es muy, muy especial, porque lo que vamos a hacer es dos viajes, uno en julio y otro en septiembre. El primero a Etiopía y el segundo a Tanzania. Y como cosa espectacular es que el guía va a ser el escritor Javier Reverte, que es un lujo como escritor de viajes, de aventura, de todo tipo. Eso no me ha podido pasar a Nuba. Hombre, claro que sí. La categoría que tiene Nuba tiene que llevar. Parlem, pues, hoy, Javier, de Tanzania. Sí. Muy bien. Tanzania es un divern, de estiu, de entretemps. Bueno, en realidad la mejor época para ir es ahora, desde junio a septiembre, más que nada porque no es la temporada de lluvias. Entonces, la verdad es que la temperatura es muy buena, por la noche refresca un poco, pero se está muy bien. Y entonces, por eso hemos hecho coincidir este viaje en septiembre, cuando ya no está tan masificado. Y entonces, bueno, pues el viaje lo que hace es seguir el hilo conductor de uno de los libros de Javier Reverte. Que es el sueño de África, que lo que hace es seguir un poco las expediciones de los antiguos exploradores, Stanley Livingstone, cuando se iban introduciendo desde Zanzibar hasta África. ¿Y de cuántos días cuesta el viaje, Javier? Este son diez días. Diez días. Ah, pero tampoco hemos hecho mucho tiempo. Y el de Etiopía ahora, ahora es del 6 al 16 de julio. Entonces, bueno, pues también se va siguiendo uno de los libros de Javier Reverte, que lo que hace es seguir el hilo conductor del padre Pedro Páez, que fue en 1550 el primer español que llegó a Etiopía, a las fuentes del Nilo Azul, o sea, todo un personaje y siempre, pues bueno, pues arropado. Un conocedor como el de Etiopía ya mejor, ya me contarás. Sí, sí, además es que es un país fascinante, la zona del norte de Etiopía, pues prácticamente donde empezaron las primeras civilizaciones, las primeras religiones, se iba a visitar el templo de la reina de Saba, se va a visitar también, donde en teoría dicen que está el arca de la alianza. Bueno, es un país muy bonito, sobre todo la zona del norte, que es todo verde. Muchas veces dices, ostras, si es que aquello va a estar, va a ser un desierto. En el viaje de Tanzania, sí. Además, aparte de todo, que un viaje muy cultural, ¿eh? Sí, sí, no, totalmente. O sea, ahí estás aprendiendo, por un lado, la historia, la cultura, y por otro lado, pues bueno, estás yendo a uno de los parques nacionales más importantes de todo África, que es el Parque Nacional de Seluz, que está al sur de Tanzania. Y bueno, pues las imágenes ya dicen gran parte de lo que se puede ver allí, y con un guía excepcional como él. Yo voy a ver si esta vez también me uno al viaje, porque soy un admirador de... Javier, pero estén par delante, estén... Anemabore, en este viaje, animales en total libertad, ¿no? En el seu hábitat natural. No, no, totalmente. Y a una distancia, ¿de cuánto? A ver, yo he estado en Tanzania, en Botswana, y yo estar aquí en el coche y una manada de elefantes comiéndose un búfalo a cinco metros, o con los elefantes también, pues nada, nada de distancia, todo depende del animal, de no molestarlo, de acercarte siempre y cuando... ¿Esto ha permitido estar tan cerca? Sí, sí. Tú vas por las zonas, por unas pistas en las que se puede ir y en ciertos sitios no debes salir, pero al final es tratar de acercarte lo máximo posible sin molestar... Un lleo es como un gateta, claro, pero me he escrito de esto. Es igualito, póntelo en casa y verás tú. Sí. Es como un gateta. Ambas tú y el lleo, ¿no? Exacto. Ahora, a mí ese viaje en Globo será maravilloso. Es impresionante, tú ten en cuenta que ahí sales a las seis de la mañana, ves el amanecer desde el Globo y luego te están esperando, al cabo de una horita que has visto el amanecer... Con un suculento desayuno. ¡Buf! Impresionante, te están esperando, te recogen con un desayuno inglés, con tortitas, bueno, café de todo, copitas de champán, claro, es un lujo. El colorido desde el Globo debe de ser impresionante que hay, ¿no? Es que el colorido de África ya es algo especial. Es distinto. El anochecer de África ya... Y el amanecer también. El amanecer y encima verlo desde el Globo, pues bueno, es un sueño, es algo fascinante. ¿Qué ya sabes? Un viatge un poco, un poco no, muy utópico, Javier, porque son cosas que prácticamente podríamos imaginar, que incluso que mai anemos a realizar y que en este viatge les poseu a la disposición del client. Claro, son los sueños, ¿no?, que tratamos o que tratas de hacer realidad y, bueno, pues muchas veces son las películas, lo que tú dices, un poco las imágenes que tienes. Y que no son cosas irreales, ¿no? O sea, tú puedes ir allí y estar, verlo, tocarlo, sentirlo, palparlo. El boletar de char también y amanecer. Mira, Nuba te hace posible tu sueño. O sea, ya que ya lo sabes. Amparo, todos mis sueños no son de viajes, ¿eh? Hombre, no, pero un viaje a Tansana, ¿eh? O te puede organizar. Bueno, y además con un guía de excepción. Esto, lo de Reverte, es solamente para este ciclo de viajes. ¿Vais a hacer viajes de autor con otros autores en el futuro? Sí, nosotros normalmente lo que hacemos es, un par de veces al año, hacer estos viajes de autor. Por ejemplo, el año pasado hicimos uno a Egipto, que era con un historiador, que había estado muchos años estudiando allí en Egipto y, bueno, pues como arqueólogo, mirando, trabajando en las pirámides. Y entonces, bueno, pues el guía era esta persona que además consiguió que se entraran en unos templos y unas pirámides que nadie había entrado nunca y que las abrieron específicamente para nosotros. Entonces, claro, ya no es solo lo que es el viaje en sí, sino que estás aportando unas experiencias mucho mejores y más amplias a la gente, a los clientes o a los turistas que vienen con nosotros. Claro, ir con una persona con tanto conocimiento, por ejemplo, en Egipto y ahora para Etiopía y Tanzania, que conoce el tema tan profundamente, es una goza de viajar así. Claro, claro. Porque ya va a ser cosa hecha. Lo de Javier Reverte es un lujo. Para mí, que además soy seguidor, que me encantan todos sus libros, vamos, para mí es un lujo y para cualquier persona que le guste viajar y lo haya leído, vamos, es un lujo. Lo que te digo, un sueño, ¿eh? Así es. Bueno, para la semana que viene, Javier, ¿viaje a Egipto guiado por Totankamón? Bueno, es que ahora Egipto no, porque hace un poquito de calor de cara a, bueno, más que nada por el calor que hace ahora allí en verano, es un país muy bonito. Y también está un poco convulsionado, ¿eh? Sí, los países en este momento de Oriente Medio, pues no están muy demandados y, bueno, pues hay un poquito de temor por todo lo que está pasando en toda el área, en toda la zona. Sin embargo, pero te pones delante de un león y no pasa nada, ¿eh? Claro, Oriente Medio no, pero te pones delante de un león y no pasa res. Yo no me pondría delante de un león. Bueno, en cualquier caso, en cualquier caso, en cualquier caso, Javier, si el viaje está organizado per nubes, seguro que va a ser un viaje de éxito. Sí, seguro que sí. De hecho, ya está siguiéndolo. A ti te veo ya en Etiopía y en Tanzania también con Javier Reverte, ¿eh? Sí, si puedo, sí. ¿Promés por dar fotos? Seguro. ¿Seguro? Seguro. Sí, sí, sí. Muy bien, gracias, Javier Martí. Muchísimas gracias. De nada, a vosotros.